Cuando tú empiezas a invocarlos, los afirmas aquí en la tierra. Entonces, si es todos los días, por ejemplo esas mujeres que han perdido un hijo, que es muy terrible, o la que estaba muy enamorada de su marido y partió, entonces yo empiezo todos los días, cada rato, a prenderle velitas y por qué me dejaste, por qué te fuiste de mi lado, por qué me dejaste sola, eso no está bien. Pero si yo converso con mi papá, oye papito, mire lo que me está pasando, es otra cosa, yo estoy compartiendo con él. Pero no lo estoy invocando ni afirmándolo aquí en la tierra. Victoria, yo quiero contar algo, no lo cuento mucho porque a veces la gente lo cree, pero hace dos años atrás murió mi mejor amigo y por costos de la vida nos habíamos sacado una foto y apareció en el computador la foto para el día del padre o del día de la madre, de la señora de él, y me dice, apareció esta foto, bueno, cuento corto, yo llevo esta foto de él, que salíamos juntos a mi consulta. Un día hay que aparece un paciente muy extraño que va para bajar de peso con hipnosis, pero finalmente el paciente se perturba constantemente con la foto de mi amigo y me pregunta entre medio de la sesión, ¿está muerto? ¿Se murió hace poco? Y le digo que sí. La hija de él, la hija mayor, no podía soltarlo, estaba sufriendo y me dice, él está acá ahora Alexandra. Entonces yo pongo mucha atención y me dice, él está acá, necesita que la hija lo deje seguir subiendo plano. Bueno, estás muy bien. Bueno, me dio todo el mensaje para la hija, todo lo que decía era real, porque era la hija mayor, porque había muerto hace poco, etc. Y me pide que por favor, él dice que puedo tener la foto, pero que no le hagan altar, que no le pongan vela, porque en el fondo necesita irse y necesita descansar. Lo que me hace mucho sentido con lo que tú estabas diciendo, porque yo lo escuché. Ahora, ese paciente que tenía que volver a la segunda sesión, nunca más regresó. Fue súper misterioso y efectivamente, terminando la sesión, ya antes que entrara la próxima paciente, llamé a la hija y le dije que por favor dejara que Michael se fuera tranquilo, que él estaba muy bien y que seguramente a través de mí y de esta persona llegó a comunicarse. Entonces, yo tengo la foto, pero nunca se me ha ocurrido ponerle ninguna vela ni nada, absolutamente nada. Bueno, lo que yo veo, lo que yo siento es que efectivamente la persona que llegó ahí venía a encarnar, o sea, el espíritu de tu amigo, no lo voy a nombrar de nuevo, tú ya lo nombraste, se encarnó en esa persona para poder transmitir tu mensaje. Y antes te quiero decir algo, antes que él falleciera, que ya estaba muy mal, me dice, yo nunca te voy a dejar y vamos a estar siempre comunicados. Entonces, cuando pasa esto fue bastante fuerte, porque yo estaba ahí, no sabía cómo agarrar el celular para escribir todo lo que me estaba diciendo, no quería ser incrédula, había mucha energía, y lo extraño que no aparece más el paciente, pagó la consulta además y nunca más va. ¿Te fue a dejar mensaje y le hiciste? Sí, claro, por eso que te estoy diciendo, o sea, tu amigo, por eso también está eso de que tú prometes antes de morirte, yo no te voy a dejar nunca más tranquila. Yo voy a estar contigo siempre, esos amores que tú querías estar, te enamorás, decís, no, yo voy a estar pegada contigo toda la vida, o sea, uno dice toda la vida, y voy a venir a verte y no te voy a dejar en paz. Es efectivo, o sea, uno como espíritu, si hay una persona, como una receptora, que te pudo haber tocado en ese minuto, yo logro, Yago, que voy a tu consulta, y voy, te transmito un mensaje y esa persona se fue.